¿Qué es lo que hemos hecho en estos días? Bueno, ministra, pues primero que todo, muchas gracias. Hace un año y dos meses cuando llegamos al gobierno, había un sector o encontramos un sector en recesión, un sector donde los indicadores de conectividad estaban estancados, un sector donde la inversión privada se había contraído un 35%. Eso significa menos colombianos se estaban conectando al Internet. Y el presidente Duque y tú nos dieron una instrucción muy clara a todo el equipo de conectividad. Establecer un plan que nos permitiera beneficiar con proyectos de conectividad al 100% de los departamentos, al 100% de los municipios y al 100% de los centros poblados reconocidos por el DANE como un gran mensaje de equidad. Y ahí nosotros emprendimos el trabajo, ministra, en cuatro grandes ejes que quiero rápidamente resumir. El primero, mejorar las condiciones del sector para que cada vez los operadores y la industria de telecomunicaciones en el país pudiese invertir mucho más y conectar a muchos más colombianos. Nos embarcamos por primera vez en 25 años, ministra, para el país en una subasta de espectro, de bandas bajas, una subasta que se ha vuelto el elemento más importante para que los colombianos, sobre todo en las zonas rurales, que han estado históricamente marginados, vuelvan a recuperar la esperanza y la ilusión de poder acceder a un Internet con las mismas capacidades y las mismas condiciones que cualquier ciudadano lo hace en Bogotá o lo hace aquí en la ciudad de Cali. También nos dimos a la tarea de no solamente saldar esa deuda histórica, sino pensar en cómo Colombia se convierte en un líder regional y mundial en materia de conectividad. Y empezamos a trabajar también ya en un plan de tecnología 5G para hacer antes del 2022 esa tecnología una realidad para todos los colombianos. Adicionalmente, para que ningún colombiano se pueda quedar excluido del ecosistema digital, empezamos a trabajar en unos proyectos muy ambiciosos y la meta es conectar a 11 mil centros poblados de manera gratuita y garantizarles en el mediano y en el largo plazo la conectividad en Internet para que cualquier colombiano que viva en cualquier centro poblado de los que hoy reconoce el DANE pueda acceder a las oportunidades que el Internet los brinda. Adicionalmente, nos embarcamos también, ministra, en algo muy importante y es que toda esta ola de conectividad como tú muy bien la has estructurado, lo que trae es unos retos importantes de mayores capacidades en las regiones, capacidades para que las entidades territoriales faciliten el despliegue de esta infraestructura. Y finalmente, el cuarto y último eje es cómo ejercer las funciones de vigilancia y control y hacer que las normas se cumplan y toda la regulación se cumpla para que toda la industria cumpla con los niveles de calidad que todos los colombianos se merecen. Con el avance del Plan Marco de Asignación del Espectro, de la Política Integral de Tecnologías para Educar o la instalación de las zonas digitales, estamos llevando más que Internet, antenas o infraestructura a los municipios y corregimientos. Estamos llevando la posibilidad de que más colombianos puedan soñar con un mejor futuro. Estas son solo algunas de las iniciativas que tenemos en el Viceministerio de Conectividad y Digitalización para que Colombia se ponga al día y a la vanguardia en temas de conectividad. Tener un lugar en el que todos podamos conectarnos es tener un país con mayores posibilidades de desarrollarse, de competir, de emprender, de educarse, en general, de ser mejores. Llevamos un año de gestión en el que ya se evidencia que el futuro digital comienza a ser una realidad. La conectividad ya es nuestra. Más TIC, mejor país. El futuro digital es de todos.